Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gusto de saludarlos. Bienvenidos a una edición más de noticias regionales y donde también no solamente hay informaciones del ámbito local, sino que también nacional. Vamos a leer a continuación los siguientes titulares. Preocupación genera el drástico aumento de casos de coronavirus en Osorno. Municipio de Purrán que inició punto de control sanitario en el ingreso de la comuna. Gobernador de Osorno llamó a los credos religiosos a evitar congregaciones. Bueno, y tal como lo hemos dicho en titulares, preocupación existe en la ciudad de Osorno debido al aumento de casos y especialmente también en la región de Los Lagos. Ya vamos casi llegando a los 100 contagiados de coronavirus. Veamos la nota. La Ceremis de Salud de Scarlett Moll entregó el detalle de las personas que a la fecha se encuentran contagiadas con COVID-19, que como casos locales suman 75 que se dividen en las comunas de Osorno con 54 casos, Poyegüe 1, San Pablo 1, Puerto Montt 10, Puerto Varas 1, Calbuco 5, Los Muermos 1, Castro 1 y Quinchao 1. Mientras que el clúster del crucero Silver Explorer se registran 19 casos, que totalizan 94 casos en la zona. En relación al aumento de casos en la comuna de Osorno, la autoridad sanitaria comunicó que la situación está siendo notificada y coordinada con los profesionales, ya que se está haciendo toda la línea de vigilancia epidemiológica, informando que ya se comunicó con el ministerio para informar esta realidad del aumento de casos mayor a lo esperado, con el fin de tomar todas las determinaciones respectivas. Y claramente que si bien teníamos un clúster asociado a un grupo que había visitado un culto religioso, hoy día la cantidad de nuevos casos, por supuesto que supera desde el punto de vista a solo un clúster, podríamos decir epidemiológicamente que hay ya una circulación viral. Por lo tanto, hoy día en la mañana tuvimos reunión con los directivos del Servicio de Salud de Osorno, su director médico, su director médico, para poder establecer la estrategia y obviamente en concordancia con los alineamientos de nivel central, ya estamos levantando posibles medidas a implementar en este caso la provincia de Osorno, en la comuna de Osorno específicamente. Por su parte, el alcalde de Osorno, Jaime Bertín, emplazó al gobierno a establecer una cuarentena comunal, esto con el fin de resguardar a la población lo antes posible. Envié un documento al presidente de la República pidiendo cuarentena total. Hoy día, dadas las circunstancias, como estado sordo, con estos 54 casos que ya tenemos, yo me pregunto cuáles son los parámetros que toma el Ministerio de Salud para crear cuarentena total cuando en otras comunas ya se ha tomado. No esperemos el último minuto, por favor, para poder poner en funcionamiento acciones que tienen que ver con el cuidado y la protección de las personas en un territorio. En cuanto a los casos hospitalizados, un 53% corresponden a casos aislados de la región y un 47% a pasajeros del crucero Silver Explorer, donde hay 19 personas hospitalizadas, de las cuales 10 se encuentran en camas básicas, 12 en la unidad de tratamiento intensivo y 7 en la UCI, 2 con ventilación mecánica y 5 en aislamiento. Y estas son informaciones, entre comillas, positivas, porque hay una inversión de 1.300 millones de pesos que se estarían desarrollando para tratar de habilitar el ex hospital de Puerto Montt, justamente como un hospital de campaña, para tratar de ahí incluir una cantidad importante de futuros contagiados con esta pandemia, coronavirus. En Santiago se está equipando el espacio riesgo en la comuna de Huechuraba como un hospital de campaña, el que cuenta con una importante cantidad de camas para la atención de pacientes de la región metropolitana, en lo que podría ser el posible aumento de casos COVID-19 o de enfermedades respiratorias. Al igual que en la capital, Puerto Montt se encuentra preparado para actuar sanitariamente en caso de posibles aumentos de casos de coronavirus o la necesidad de trasladar pacientes no críticos para liberar la unidad de cuidados intensivos del hospital regional. Es por esto que en el ex recinto de Calles Seminarios están realizando todas las obras civiles para dejarlo habilitado para mediados de abril como un nuevo centro de campaña. Bueno, estamos levantando distintas estrategias para poder enfrentar lo que nosotros sabemos que va a ser una alta demanda por camas en toda nuestra red asistencial y evitar un colapso de ella en algún momento. Para ello, como señalaba, hay distintas estrategias y una de ellas es este hospital de campaña, que estamos trabajando intensamente para poder contar con 100 camas para pacientes adultos, 50 de cuidados básicos y 50 de cuidados medios en lo que son las dependencias del ex hospital de Seminarios. Se trata de una inversión de 1.300 millones de pesos, el que ha habilitado 100 camas para cuidados básicos e intermedios en el ala que antiguamente albergaba la unidad de pediatría del ex hospital base de Puerto Montt. Lo que hemos mostrado en la experiencia del resto del mundo es que cuando comienzan las necesidades de hospitalizar, los sistemas requieren de contar con camas en forma muy importante, camas críticas y también camas de otros cuidados. Y por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo es poder en el hospital de Puerto Montt duplicar la cantidad de camas críticas con ventilador mecánico y poder también concentrar en ese hospital los pacientes que estén con COVID y por lo tanto, para ello requerimos contar con más camas dentro del resto de la red y por eso es que tenemos estas 100 camas ya trabajando en ellas para poder contar con ellas por lo menos de aquí unas tres semanas más. Dentro de las medidas establecidas por el Servicio de Salud está el suspender todo tipo de visitas en el hospital regional para así evitar aglomeraciones o posibles brotes de enfermedades respiratorias o del coronavirus. Nos hemos puesto como plazo 20 de abril, poder ya contar con ello, estamos trabajando intensamente para poder cumplir con esos plazos que coinciden con las proyecciones que tenemos de la fecha en la cual probablemente va a tener ya una demanda de camas muy intensa por producto del COVID. Este es un hospital que depende del hospital regional de Puerto Montt y va a tener un equipo del hospital de Puerto Montt dedicado exclusivamente a la dirección de este establecimiento, por llamarlo de alguna manera, de 100 camas con un equipo de enfermería, médico y administrativo que van a ser los responsables de la gestión de este establecimiento. Medidas que se han establecido y se están ejecutando de cara a lo que podría ser el aumento de casos de COVID-19 en la zona, como también el pic de enfermedades respiratorias que se prevé para los meses de mayo o junio. Bueno, y el gobernador de la provincia de Osorno llamó a todos los credos religiosos a tomar los resguardos y así no aglomeraciones de personas, básicamente para tratar de evitar y que obviamente se generen menores casos de contagios de coronavirus en la ciudad de Osorno y la provincia. Sosteniendo que es relevante que los distintos credos se sumen a reiterar el llamado de cuarentena voluntaria e implementen acciones para evitar reuniones de personas, es que el gobernador provincial de Osorno, Mario Bello, tomó contacto telefónico con los principales líderes religiosos de la zona. En este caso, el obispo de la diócesis de Osorno, Monseñor Jorge Concha, y el presidente de la Junta de Unión de Pastores Evangélicos, Juan Miranda, a quienes se les reiteró la relevancia de sumar acciones de autocuidado y así, en conjunto, detener el avance de contagios por COVID-19. Recordemos que la Ceremia de Salud de la región dio a conocer que el aumento de casos positivos de coronavirus en Osorno se explica luego de la asistencia de casos confirmados a un culto religioso. En este sentido, la autoridad enfatizó en el llamado a tomar los resguardos necesarios a modo que las distintas entidades eclesiásticas puedan explorar alternativas distintas a la hora de entregar sus servicios. Bueno, hemos tenido situaciones en otras regiones y también alguna situación acá en la zona respecto a contagios relacionados a servicios de carácter religioso. Entonces, hemos pedido tanto al presidente de la Junta de Pastores como al obispo católico enfatizar y extremar las medidas en términos de no hacer ningún tipo de servicio religioso de manera presencial y que se puedan seguir realizando como en algunos casos se venían haciendo la mayoría de ellos por la vía online o transmitidos por radio o cualquier otra vía alternativa que puedan hacer o que se les pueda ocurrir para evitar, digamos, congregar gente. La autoridad provincial llamó a profundizar en las medidas de prevención y evitar reuniones de servicios religiosos presenciales. La idea, dijo, es que se utilicen medios como internet, videollamadas, radio o televisión, todo para evitar aglomeraciones y la propagación de contagios. Sabemos que en tiempos como estos el tema religioso es importante, es el alma del país también se resguarda ahí, pero hoy día la salud, digamos, y evitar el contagio físico y el contacto físico de las personas es mucho o tan importante como eso, por lo tanto le estamos pidiendo a todos los creos religiosos en general de que se obtengan de realizar servicios presenciales. En el caso, por ejemplo, del obispado católico en Osorno, según informó Monseñor Jorge Concha, han optado por transmitir la misa dominical a través de una emisora radial, mientras que en el mundo evangélico varias congregaciones están desarrollando sus encuentros vía streaming. Bueno, y las comunas también están preocupadas respecto a este contagio de coronavirus. Sin ir más lejos, la comuna de Purranque, su autoridad máxima, el alcalde Héctor Barría, llamó de forma directa a desarrollar una barrera sanitaria al interior de su comuna. De hecho, eso ya se está desarrollando y al mismo tiempo también va a llegar hasta la justicia para establecer una cuarentena general en su comuna. Son varias las comunas que han establecido aduanas o puntos de control sanitarios para evitar el ingreso masivo de personas a sus ciudades y así evitar la propagación del coronavirus. La provincia de Osorno no ha estado exenta de esta situación. Es más, algunos ediles han solicitado la implementación de cuarentenas comunales, algo que la autoridad ha denegado. En este sentido, el alcalde de Purranque, Héctor Barría, decidió establecer un punto de control sanitario en el ingreso de la comuna, en donde trabajará un equipo de profesionales que tendrá la labor de realizar exámenes preventivos. Estamos aquí desde la comuna de Purranque, el acceso norte de ingreso a la ciudad, con este operativo, este control sanitario preventivo. Agradecemos la tremenda disposición del equipo de Cefam, también del equipo de operaciones del municipio de Purranque, carabineros, el ejército también, todos colaborando para que este control tenga los mejores resultados posibles. El edilex puso además que están desarrollando las labores de higiene principalmente a los vehículos. De contar con una persona con sintomatología asociada al COVID-19, esta será derivada a las dependencias del Hospital Base de Osorno. Queremos que el ingreso a Purranque sea, ojalá, de personas que tengan temperatura, si es así, la derivaremos al hospital en este caso. También estamos higienizando a los vehículos, principalmente los neumáticos. Son todas medidas que estamos realizando con mucho esfuerzo en colaboración con diversas instituciones y desde ya agradecemos la disposición de los vecinos y vecinas, de los que vienen en sus vehículos, de acatar este tipo de medidas. De esta forma, Purranque se suma a comunas como San Pablo y San Juan de la Costa, buscando además una medida más estricta, como lo es la cuarentena comunal, recurriendo a los tribunales de justicia, dando a conocer que presentará ante la Corte de Apelaciones de Valdivia un recurso de protección, con el fin de que se declare la cuarentena comunal para Purranque. Bueno, y vamos a tomar contacto telefónico, pero no telefónico, sino que vía Skype. Se encuentra por ahí la Ceremi de Saludos, Scarlett Moll. Sabemos que está extremadamente ocupada, pero por eso también agradecemos nosotros como iNoticias este contacto telefónico. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Muy bien, preocupados nosotros, preocupados ustedes como autoridades, lo tenemos muy claro. Y la verdad, las cosas que va en aumento, esto lamentablemente en la región de los lagos, ¿cuáles son los protocolos básicamente durante estas últimas horas que se van a ir desarrollando y sobre todo para este fin de semana Ceremi de Salud? Bueno, la verdad es que nosotros estamos evaluando todo lo que está pasando en Osorno desde el punto de vista de este aumento de casos. Hemos visto que se está comportando la tasa de contagio en una realidad que es totalmente diferente al resto de la región. Por lo tanto, hoy día ya hemos tenido reunión con el director del Servicio de Salud Osorno, con representantes también del Colegio Médico, con autoridades locales y también regionales, solicitando ya y enviando la realidad de todo el tema epidemiológico que está pasando en esta ciudad, a Santiago, de modo de poder establecer las próximas horas medidas de restricción que permitan, obviamente, controlar de alguna forma este aspecto demasiado rápido de contagios en esta ciudad. Ahora bien, tal como lo manifiesta usted, Osorno, se ha visto una de las zonas y ciudades también de la décima región con mayor número de contagios. Estamos llegando casi a los 100. Esto está preocupando también a la ciudadanía, pero vemos, por otro lado, una irresponsabilidad de forma directa, donde la gente sigue saliendo y sobre todo para este fin de semana es sumamente importante que usted también pueda entregarles un llamado a la población y a las familias que también nos están viendo a través de iNoticias. Bueno, claramente. Nosotros hemos visto en forma triste cómo la comunidad, al parecer, no ha tomado conciencia de lo que implica el no acatar o no incorporar en su hábito diario estas recomendaciones de evitar aglomeraciones, de guardar, quedarnos en casa, de evitar, ¿no es cierto?, asistir a eventos de más personas y también de no incorporar temas como mejoras en el lado de mano, ir al supermercado solamente una persona, en fin. Ahora, puntualmente... El llamado es que este fin de semana debemos extremar las medidas incorporadas para prevenir el contagio. Este fin de semana no se puede transformar en un fin de semana para pasear, para salir a vitrinear, para ir a comprar todas las cosas que no veo, que me gustaría comprarme. No. Nosotros estamos en medio de una crisis sanitaria, una de las crisis sanitarias más importantes de los últimos años, de los últimos 100 años a nivel mundial. Por lo tanto, todos los esfuerzos que están haciendo los equipos de salud para poder enfrentar, ya sea a nivel de respuesta en todos los hospitales, urgencias, y también a nivel de medida de control, lo que están haciendo las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Orden y Seguridad, con respecto a controlar puntos de control preventivo, aduanas sanitarias, en fin. Todo el esfuerzo que se está haciendo, no solo a nivel de ciudad o de país, o sea, de región, perdón, sino que también de país, el llamado es a la comunidad a, por favor, tenemos que tener conciencia. Hoy día, con las cifras que hemos visto, nosotros, desde el punto de vista de la Autoridad de Salud, podemos, sin error, equivocarnos, definir que nosotros en la Ciudad Osorno estamos en una fase 4 desde el punto de vista de la etapa epidemiológica de esta pandemia. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que tenemos un virus circulando en la comunidad. Ya no solo es efectivo que solo al haber estado en contacto con personas contagiadas o que vayan venido de fuera, hayan viajado últimamente, es una variable de riesgo. Hoy día, todos estamos expuestos a contagiarnos porque ya el virus circula a nivel comunitario. Por lo mismo, el llamado es a quedarnos en la casa, a solo salir para las cosas estrictamente necesarias. Con mucho dolor, yo he podido evidenciar cómo la gente anda en el centro, circula como si fuera un día común. Y la verdad es que todas las cuarentenas que estamos haciendo hoy día, más que nunca, se están fiscalizando su cumplimiento y van a haber sanciones más grandes que puedan existir para los que no cumplan cuarentena y para, obviamente, los que no cumplan todos los, en este caso, recomendaciones de los toques de queda, en fin. Hoy día estamos en una crisis en la Ciudad Osorno si lo comparamos con la realidad del resto de la región. Exactamente, y eso es lo que está preocupando de todas maneras a la población y especialmente a ustedes también los tienen mucho más preocupados para tratar de llegar bien con el mensaje y nosotros, como medio de comunicación, de una u otra forma colaborando también para que llegue este mensaje a la población. Han sucedido cosas bastante complejas también en la Isla Grande de Chiloé. Han existido algunos dirigentes de la pesca y dirigentes también sociales dentro de la Isla Grande que han sido detenidos durante estas últimas horas por no cumplir tampoco, en parte, esta norma. ¿Cómo está desde ahora en adelante? ¿Está todo eso controlado, carabineros, el ejército? ¿O sigue con complejidad el paso ahí desde Pargua hasta el canal del Chacao? Bueno, como ustedes saben, en Chiloé se ha establecido un cordón sanitario. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, implica una restricción de entrada y salida a toda la provincia o el archipiélago en general de las personas, donde se utiliza el traslado en el fondo de la cadena de suministro de los productos básicos, servicios que, por supuesto, se asocien a necesidades de la población y que, por supuesto, tengan que ver con procesos que pongan en riesgo, en este caso, desde el punto de vista de la salud de las personas o desde el punto de vista medioambiental, como estamos hablando, por ejemplo, del movimiento de los lodos de plantas de tratamiento aguas cerditas, de la industria, ya que esa es una provincia que tampoco tiene sitios de disposición de residuos industriales autorizados. En fin, aquí el llamado ha sido complejo porque hemos tenido manifestaciones. Siempre uno respeta las formas de manifestar cuando las personas estamos en contra o no estamos de acuerdo con alguna decisión. Pero aquí también hemos sido bastante rigurosos y bastante insistentes en hacer ver a la comunidad que el estar en una manifestación donde hay aglomeración de público es un riesgo enorme para ellos mismos desde el punto de vista de los contagios. Ya tenemos casos en Chiloé, ya tenemos dos casos en Chiloé, y hay cerca de 90 personas que están en vigilancia como casos sospechosos. Por lo tanto, las realidades se pueden transformar muy rápidamente a la hora de no aplicar las medidas que, vuelvo a insistir, el 80% de las medidas de prevención de contagio del coronavirus son decisiones personales e individuales. Y esas decisiones individuales afectan mucho a todo lo que nos rodea. Por lo mismo, han sido semanas complejas, tanto para llegar con el mensaje a la comunidad, establecer estos mecanismos de barrera. Hoy día ya está funcionando cada vez más organizada y regularmente. Gracias. 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 ... Y ya estamos de vuelta de comerciales. Seguimos con las informaciones. La verdad que la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, va a recurrir a la justicia para revertir el dictamen que no obliga a los empleadores a pagar remuneraciones durante cuarentena. Ellos se encuentran bastante afligidos y molestos por esa situación y manifiestan que van a velar primero por los trabajadores. La Dirección del Trabajo dictaminó que un empleador no está obligado a pagar la remuneración de un trabajador que no está prestando servicios, pero tampoco podrá ser despedido. Este dictamen generó una polémica inmediata en medio de la situación que está viviendo el país. Bajo una pandemia tal como lo es el coronavirus, considerando que muchos trabajadores se encuentran voluntaria u obligatoriamente en cuarentena para resguardar su salud. En torno a esta situación, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores en Osorno, Claudio Millaguin, informó que recurrirán a la justicia para revertir este dictamen, calificando de nefasto la actitud que ha tenido el gobierno. Como Central Unitaria de Trabajadores rechazamos categóricamente y absolutamente lo que está haciendo este gobierno con los trabajadores. Es nefasto que el gobierno esté aprovechando esta pandemia de manera política para sacar leyes que van a la protección del empresariado, a la protección de la empresa y a seguir precarizando el trabajo. Por su parte, el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Construcción de Osorno, Carlos Silva, sostuvo que el gobierno debe amparar la salud de las personas y el resguardo laboral hacia los trabajadores. Que aquí no se esté buscando un método de cómo proteges un sector y desamparas el otro. Aquí lo que se debe tener claro es que primeramente está la salud de las personas y después veamos el tema de los empresarios. O sea, aquí hay grandes empresas en las cuales yo pienso que se están aprovechando una situación más que ayudando a proteger a sus propios trabajadores. Por parte del mundo político, el senador por los lagos, Iván Moreira, indicó que es inoportuno que en estos momentos la dirección del trabajo entregue estos dictámenes que pueden tener dobles visiones. Resulta inoportuno que en un momento tan difícil para el país la dirección del trabajo esté entregando dictámenes que claramente pueden tener dobles o triples interpretaciones. Necesitamos claridad para nuestros trabajadores y lo mismo para las empresas. Aquí las reglas del juego tienen que estar claras para todo. Por eso le hemos pedido al gobierno que corrija este dictamen, que lo aclare con la finalidad de no seguir creando en la comunidad desinformación, incertidumbre. Es hora de las cosas concretas. Para apaciguar las críticas, la ministra del Trabajo, María José Saldívar, se apuró al señalar que la Ley de Protección al Empleo, que este jueves pasó su primera valla legislativa en el Senado, buscará solucionar este problema. Esto porque en caso que la relación laboral se suspenda, el trabajador si bien no recibirá ingresos de parte del empleador, si los recibirá acogiéndose al beneficio del seguro de cesantía y mantendrá la relación laboral. Es decir, la empresa deberá seguir pagando las cotizaciones de seguridad social. Bueno, y a continuación vamos a conocer qué está pasando en la región de los ríos, especialmente en la ciudad de Valdivia. Vamos a tomar contacto con nuestro medio asociado, ATV Valdivia. Desde ahí nos informa de la sala de prensa, Luis Alberto Espinosa. ¿Qué tal, Luis? Te escuchamos. Muchas gracias, Marcelo. Aquí estamos desde la ciudad de Valdivia, región de los ríos, para comentarles a ustedes algunos de los hechos que están ocurriendo en nuestra comuna, en nuestra región. Bueno, si bien es cierto que se dieron ocho nuevos casos en la tarde de este día viernes, se supo de tres casos nuevos que se habían registrado en un CESFAM, en el CESFAM Jorge Zabat. Pues bien, el alcalde de Valdivia confirmó exactamente que eran tres casos nuevos que afectaron a gente que atiende en la farmacia de este CESFAM. Por lo tanto, fue un tema que no se ha quedado allí, sino que ha llamado la atención de la gente de la ciudad de Valdivia, porque en el CESFAM la gente se ha ido a vacunar, se van a buscar los remedios y hay atención permanente. Es un centro asistencial muy importante de la comuna de Valdivia. Así es que eso es lo que te podemos contar respecto de este caso. O sea, a los ocho habría que sumar estos tres, más los que se sumen. Yo creo que ya vamos a pasar más allá de incluso lo esperado. El alcalde de Valdivia y la gente de la ciudad de Valdivia también están atentas y atentos por lo que pueda venir y esperando que las autoridades tomen todos los recuerdos necesarios. Una de las informaciones que compartimos el día de hoy también es que el intendente y otras autoridades de esta región estuvieron en el control norte del ingreso a la región con la intención, con la clara intención de tener allí un control sanitario. Veamos esto. Bueno, en esta jornada 27 de marzo, junto al jefe de la defensa, junto al general de Carabineros y el prefecto regional de la PDI, en compañía del alcalde de la comuna de Lanco, Rolando Peña, hemos verificado el funcionamiento de este control preventivo de temperatura en el acceso norte de la región de los ríos que es la comuna de Lanco en la puerta de entrada a nuestra región. Hemos, de acuerdo a la planificación y coordinación, transferido este checkpoint donde se está haciendo un control aleatorio tanto de parte del Ejército, Carabineros y la PDI, controlando temperatura a todas las personas que circulan en vehículos menores y también en pasajeros que vienen en diferentes buses interregionales. Queremos reiterar el llamado y el objetivo de este trabajo, cuidar la salud de todos los chilenos, restringir las salidas, combinar a las familias que se queden en su casa, que no se movilicen, que nos colaboren, porque esta tarea es de todos los chilenos. Así es que queremos reiterar este llamado y vamos a seguir trabajando con mucha energía, con mucha fuerza, con mucho positivismo por aplanar la curva de contagio del coronavirus en la región de los ríos. Esta tarde nos encontramos en el sector norte de la región de los ríos, específicamente en la comuna de Lanco, en la ruta 5, constatando en el lugar in situ el control que realiza tanto personal de Ejército, de la PDI, de Carabineros, con mucho conjunto, una barrera que no es una barrera sanitaria, sino que es un control preventivo, con el objeto de detectar temperaturas altas y poner en su momento a disposición del Ministerio de Salud a cada una de las personas que sean detectadas y dar las recomendaciones que así correspondan. Esto lo estamos organizando también en otros lugares de la región y no tiene otro propósito que hacer prevención y reiterar a toda la ciudadanía el cumplimiento de todas las normativas que ha señalado la autoridad sanitaria y que están debidamente señaladas en los distintos medios de comunicación social y también en la página, en este caso del Ministerio de Salud, donde hay muchas recomendaciones que se deben seguir. Bueno, y otra de las notas que podemos destacar también es que comerciantes ambulantes de la ciudad de Valdivia han hecho una olla común en la esquina del terminal de buses de esta ciudad con la intención de llamar a la gente a que los apoye, que no se olviden, dicen ellos que son chilenos y que tienen muchas necesidades, se sienten dejados de lado en este momento tan grave que económicamente está afectando por supuesto también a esta región. Aquí estamos cerca del terminal de buses con un grupo de ambulantes. Bueno, cuéntenos un poco la iniciativa que están... No es mejor que nada con la iniciativa de la sociedad por el sustento de nuestro hogar ya que lamentablemente somos los rechazados de la sociedad, los más admirados por el gobierno. No tenemos ayuda gubernamental ni de alcaldía. Contamos con niños muy pequeños en nuestro hogar en los cuales nuestras mermas han sido prestadas por la situación de la pandemia. Solamente no tenemos un pequeño aporte voluntario que puede echar a andar una olla común para todas nuestras familias. Eso sí que no. Pasan máquinas cada media hora, no podemos vender acá los productos que nosotros vendimos. En mi casa yo tengo un niño con necesidades especiales, tengo que tener comida para él, tengo que tener comida especial, hay cosas que él no puede consumir y a mí me sale caro. Mi hijo no tiene derecho a pensión porque estoy dentro del 40% de la pobreza. Tendría que estar en el 20% y me lo quitan. Entonces, tenemos que hacer esto, nos vemos en la obligación de hacer esto. Gracias a Dios la gente lo ha recibido de buena manera, pero hasta cuándo va a ser así, no sabemos. Cuéntenos, ustedes van a estar qué días, todos los días acá. Todos los días. Todos los días. Ayuda en dinero, todo es bienvenido, chiquillos, todo es bienvenido. Estamos mal, estamos mal. Perfecto, ¿en qué horario van a estar acá? Desde las 9 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde, todos los días. Perfecto, muchas gracias, que les vaya muy bien, que les vaya muy bien. Somos chilenos, somos chilenos, la caridad comienza por tarde, cuando llegaron los haitianos, los venezolanos los recibimos con corazón, nos ayudamos. Ayúdenos a nosotros ahora, necesitamos la ayuda de nuestros hermanos chilenos. Nuestra familia está pasando hambre. Sí, es verdad. Es todo cuanto podemos informarles desde la región de los ríos, en cualquier momento, si así lo amerita la noticia, vamos a estar con ustedes una vez más. Adelante, Marcelo. Bueno, y pese a toda la preocupación que existe debido a esta pandemia, coronavirus, también hay conmemoraciones en diferentes ciudades de Chile. En este caso se conmemoró un año más de aniversario de la ciudad de Osorno, 462 años. Esta es la nota. Desde los cerros vengo bajando y voy rumbeando pa' la ciudad, traigo canciones desde los montes y a mi provincia quiero cantar. Traigo canciones desde los montes y a mi provincia quiero cantar. Son tus montañas, lagos y ríos, bellos paisajes de atracción, y el forastero que te visita, te lleva prendido en el corazón. Y el forastero que te visita, te lleva prendido en el corazón. Adiós Osorno, adiós mi valle, mi barrio ragüe, qué lindo está. Cómo olvidarte, tierra querida, si cada día te quiero más. Cómo olvidarte, tierra querida, si cada día te quiero más. Desde el rupán corregando el valle, el ragüe baja dando salud. Y allá en la barra tiene su espejo, donde se mira la cruz del sur. Y allá en la barra tiene su espejo, donde se mira la cruz del sur. Cuando en las tibias tardes de enero, las caravanas vienen y van. Hasta tus playas que son paisajes de una belleza sin igual. Hasta tus playas que son paisajes de una belleza sin igual. Adiós Osorno, adiós mi valle, quiero cantarte con emoción. Al irme lejos te voy diciendo, adiós Osorno, adiós, adiós. Al irme lejos te voy diciendo, adiós Osorno, adiós, adiós. Adiós. Bueno y de esta forma estamos dando por finalizado ya y noticias, las informaciones de forma directa que llegan desde regiones a sus domicilios. A protegerse, a cuidarse sobre todo este fin de semana y a adoptar todas las medidas que está anunciando la autoridad sanitaria y especialmente salud a nivel nacional. Que tengan una linda jornada y a protegerse en familia.